Estando solo yo en mi habitación Me rodean los recuerdos Que tanto me lastiman Y me llena de tristeza El pasado de mi vida Que tanto me hace sufrir Así siento agonizar No deseo continuar con este dolor Solo me queda aclamar con el corazón Así debo luchar Quiero terminar Con esta depresión No me dejes por favor No puedo negar Que la vida sin ti Es como el aire que se me va Y me desespero Por respirar Sálvame Y la soledad se siente Cuando llegan a mi mente Los momentos deprimentes Que tan frágil No puedo ser Cuando dejo que la angustia Se apodere de mi alma Así siento agonizar No deseo continuar con este dolor Solo me queda aclamar con el corazón Así debo luchar Quiero terminar Quiero terminar con esta depresión No me dejes por favor No me dejes por favor Oh mi Señor Ya no puedo más No puedo negar Que la vida sin ti Es como el aire que se me va Y me desespero Y me desespero Por respirar Sálvame Ayúdame Señor Jesús Necesito de tu paz Para controlar Esta ansiedad Que no me deja vivir Solo el poder de tu espíritu Me librará Me cambiará No puedo negar Que la vida sin ti Es como el aire que se me va Y me desespero Por respirar Sálvame Ayúdame Señor Jesús Necesito de tu paz Para controlar Para controlar Esta ansiedad Que no me deja vivir Solo el poder de tu espíritu Me librará Me librará Me cambiará Solo el poder de tu espíritu Me librará Me cambiará Solo el poder de tu espíritu Me librará Me librará Me cambiará Me cambiará Gracias Gracias por ver el video.